No te gustó como es la vida Con este patrón sin medida Ay como me gusta el refuego De vez en cuando con corridos me amanezco No se me agüite chiquitita Con que poquito se me agüita ¿Quién sabe usted que era Andariego? Borracho, marihuana y también mojeriego Que porque di la vuelta al antro Y tus amigas me miraron con torrento Dicen que andaba con rachetas Pa' que te mienten si la neta estaban buenas Que ya no te importa y no quieres saber nada allá de mí Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Por que jale la banda un rato Por eso dices que ya me ando manguereando Usted no se pique mi reina Traía billetes que me andaban estorbando Se me puso buena la cosa Ahorita ando con una mañana con otra No más pa' que vaya sabiendo Ya no me importa si la neta es estúpido A mí no me importa y no quiero saber nada allá de ti Le doy gracias a Diosito por hacer que eso es lo que pedí La vida se puso mejor desde que no estás aquí La vida se puso mejor desde que no estás aquí Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofren la roquete, la flija no se me agüita Las onzas se las cien, vete, pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con copia y nos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, copia que en las pipas La gente viene y se atiza, los Versace emprendí Viste varias claves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo ¡Oh, oh! No hablo de más, no hablo de menos Lo que es Estoy cansado, ando tomando esa madre que me sirve Ayer por debajo de la influencia me navega el jarabe Big nose, mota, apretosa, en el leño, la tire Voy a aspirarme combinado morado con perro No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el jargo que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivo Porque está en mi sangre ser movido hay testigo No porque Toda mi vida he chambeado No porque me mires con dinero significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio porque son más que sangre y siguen siendo firmes Cargo billetes azules aunque mi color favorito es el verde Ambo 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 Estas cosas que quiero hacer las cosas han cambiado Sumando por el 99 Ventanas cerradas no entra el aire ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prende Si no sabes rolar un leño entonces aprende Solo soy sincero no es por ser culero Pero el carabe me cambia el carácter borro lo amigable Sigo lado yando aunque les moleste Seguiré lado yando no me importa cuanto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Bitch Liga shit Liga shit Liga shit Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tejuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz colveando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llama Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón No solo lo bueno Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguno Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viadas Todos bien contentos Desfruto el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Música Siempre en la mente Obtene las pacas gruesas Pensamientos verdes Verde quemó y la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro, esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es no racardeño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro también hay pa' rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el jale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Ajetando sigo los dólares Doble vaso muy grasa la soda Bebiendo carave rojo Con tu morra un niño voy a forjar Mientras me va dando cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo Clicache Clicache El chico de Pablo droga mandando Los kilos llegan de Durango Yo no soy malandro pero estoy al mando LV en la nube voy volando Ni yo me la creo Ahora tengo todo lo que yo quiero Ni yo me la creo Los rifles y palos de hierro LV en mis pantalones pero no son Levi Antes no comía bien ahora como Reevi Big Boss, Big Ross como D-Y Las mujeres me dan cake cake como Steve Hay okey En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hockey Ovi Dile LV es mi pan U el pa' la gata Ya cuando se van Hace reto lo maté Me dicen matatan No te me hagan más el duro Que tú no eres tan 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 Yeah, que tú no eres tan tan Cuando camino mi caena suena en clan 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 Yo ando en una van siempre con mi clan Y con dos o tres changos que bajo y te lasten El pan pan Y al vino vino Yo tengo un pato que siempre me trae bien chino Siempre más chino valenciano valentino Yo soy el perro que me huella gadeo por todo el que vino y borra Eso de tu memoria Tú no es que traigo el pique yo pa' hacer historia Este que estoy más pegado tú quieres ser mi novia Dicen que con la gloria se olvidan las memorias Y me odian fuck Yo estoy ballin' NBA Y tú estás ballin' también Pero en el D-League Yeah Y si no es mela Saga papi que te pasa No me pase ese Philly Solo gasolina fumando puré Quiero una jeva que te dura Pero que ya me dure Una cara linda con un culito que me enchule No quiero ver billetes Si no van a ser los azules LV con el cuello frío Controlando el mundo desde el caserío Los hackas son míos Los culos son míos Descubrí que soy el norte Me escondiste van perdíos Pero podrigo en plata Fumando cookies con el ayo Con el lobby con nata Me hacemos coro con ratas La hierba mala no se muere Por eso es que no me matan Pájaros de acero volando en el cielo Se hace lo que quiero Las ganancias me las entregan el cartero Pero Más dinero más problemas más yo quiero El que se prenda lo pagamos Y de una pa' el cenicero Y la movie en home Contra doy click on Los kilos los pateamos Y llegan directo al home Cómo lo hacemos no es tema de conversación Aunque se disfracen Sabemos quiénes son 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 Yo soy profeta en mi tierra Hacenle que yo me muera Con 200 millones yo si volviera Mami no terminaría muerta aquí afuera Pero tengo gente que por mí se fueran Al infierno por dónde voy Desde que tengo millones Yo ya no sé quién soy Si ustedes meten un kilo Yo ya les metí dos Cuando enrolo con el adiós Nos vamos pa' Plutón L.O.V. en mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien ahora como Revibe Biggoss, riggross como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steveye Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando a verle como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hokey Tu cuello brilla pero eso beso a Rocky Estoy fumando un O.G. No me pase una pangola porque ese es fochi Siempre están hablando y somblando como un gnocchi A todos mis envidiosos que me den un toki En la punta del bicho mío lo llamo Rocky No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey Pa' poner tu música en la disco ya sin coqui Ya lo mío repeat, ya lo tuyo de Lee L.O.V. en mis pantalones pero no son Levi's Antes no comía bien y ahora como Revibe Biggoss, riggross como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steveye Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando a verle como el traje de lowkey Tengo el cuello frío puedo jugar hokey Yeah Los cursos lláticos Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tiene humo en la trampa Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachochetto Hasta Tijuana, viejo, puro Vídeo Rancho Quemando llantita, que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gustar tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tiene humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar Ya no hay pendiente, que bien quema la serrita Ya no hay pendiente, que bien quema la serrita Dicen que pa'l Narejo Solo es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa Bien, bien, bien Dila Con una rolita La de Sauertice al parque son en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quite y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando El bocorrapado YN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Que mando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Y los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilare Gospiniquera Transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M en que el resbaldo Grandes mando El cuello tan noado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Para B4 en lo dado Aquí me despido Orjándonos o verdicel Pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Dañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa La cana del cano Viejones HP compadre Bueno rancho Mil del hombre Mio se quejó Radicamos en Sao Centro El negocio Anda muy fuerte De esta zona Controlamos Polvo blanco Manejamos Para ser exacto En cuadrito Los mandamos Comenzamos desde abajo Batallando Y batallando Como la perreamos Poco a poco Vamos avanzando Pónganse trucha Chavados Porque hay muchos envidiosos Que nos quieren ver pa' abajo No se vivirá aquel día Cuando cae el compachino En la oficina Lo agarraron Los azules lo rodearon Pues sus dedos Les pusieron Sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita Se aventó Un buen rato Ahora lo verán contento En su rampa Por la central Ven a gusto Chicoteado Una morra Por un lado Un pal de ese estrés Y es muy enamorado Y pura fuerza Requira viejo Otro peor Corbe blanco Va llegando Eso significa Jota que anda Aterrizando En los antros Cotorreando Botella 6, 6, 5 Siempre lo verán Brilando Un canal del 18 Con el morralito Siempre por un lado La 45 Pa' Que ellos Calan Hablando Compatino Anda al tiro Con un cuchiflía Saben de lo que hablo Guerrero De su estado San Luis En las Lomas Donde Él fue creado Autopista 9U En su XI Negocios Anda al arreglando O tal vez En su cámara Lo verán Paseando Compatino Compatino Váyanse Arreglando Nos vamos Al velacho A despabilarme Un rato Me despido Una junta Yo les pido A huevo viejo A huevo viejo Gracias por ver el video. 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 Toqué su hombro y al instante me miraba, su mano pega y me lleva junto a bailar. Me tenía loco la forma de su mirar, y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar. Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar. Tengo yo miedo y no me quiero enamorar, pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta. Dos, tres canciones y no para de bailar. No me interesa mientras esté junto ya. Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora. Nos conocimos mientras la rola suena. Ya ni les cuento, ya sabéis lo que pasó. Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió. Dormimos juntos, me tenía bien loco. Y aquí termina la historia de este cuento. Aquí sigo en el antro fumando un gallón. Siempre observando por si es que me la topo. Pasan los días y no la he vuelto a mirar. A Dios le rezo pa' que la gaya llegar. Cierro los ojos y me acuerdo de su carita. Como bailaba, sonreía y desee mirar. Luna, dile tú que ya la puedes mirar. Dile que vuelva y aquí la voy a esperar. Dile que vuelva a esperar. Para ser directo. No me arrepiento, no me arrepiento. Cosas de la vida o de la mía. No fuiste un momento y te agradezco. Pero no eras mía y lo sabías. No fue mucho tiempo, eso lo acepto. Pero creía lo que sentía. No respondías y me morías. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosas. Pero te di mi corazón y es más valiosa. La forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y todo constante. El guachamelo está llenando de mensajes. Ella no llame. Es que el amor también se vuelve odio recorde. Leopoldo está llenando de mensajes. 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 No fue mucho tiempo, eso lo acepto. Pero creía lo que sentía. No respondías y me morías. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El whatsapp me lo estás llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recordé ¡Gracias! 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 Día con día que huelen los años Gente crítica a diario Circularme y solo Digan lo que digan, piensen en lo peor que no incomoda No tengo estorbo, yo solito Limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente Si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan Y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio Y en eso lo dejaba Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso Me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nueces Mente en blanco Pienso en verde, como duplicarlo Se ve negociar el rollo De estos trato Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Cosas de la calle Cosas de la calle Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos tocó esto a nosotros vivir? ¿Por qué nacimos así? Simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba, cannabis activa La que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos tocó esto a nosotros vivir? ¿Por qué nacimos así? Simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Mil de viejones Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás No, 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 no. Amante de las ramflas, silberado, levantada, un ring robe En el modesto se la pasa, es su casa, tiene raza, no se raja Su carnala fue su madre, pura lata, pa' mi hermana, cosas cambian Mi padre trabajando pa' comer, yo de niño, les madroso Por la cosa del lar, en una mantarraya, un buen plonte pa' relajar Un setenta y don Julio, el césped pa' brindar, la disfrutar El nombre de tareas, se los dejaré, hazlo bien Por en la brecha me paseo, montado en mi reisera, justo le acelero Un andro pa' relajar, a palé en la cantina, lugares pa' tomar Pérez, por ápido, hay nomás Y el modesto se la pasa, porque es su casa, viejo Y puro rancho, pilde, pura lumbre, viudo y viejo ¡Oh, trofeo! La manzana pisaré, a cada rato, negocios arreglando Soy empresario Centenario va brillando, él espera, anda bailando En el rancho, me relajo Verde, verde, yo les mando A los gringos, y recibo ¡Ay, testigo! La clase de la planta, no les sigo Tranquilito, ahí los miro Mi hijo, reina, danza, adoro Lo más importante, pa' mi sol, mi todo Primo, Dios, un abrazo Donde quiera que se encuentre, yo siempre los respaldo Rumbo pa'l canto Quemando un gallo Donde quiera que se encuentre, yo siempre los respaldo ¿O no les sigo, je a todos? ¿Estánimoto que se encuentre, yo siempre los respaldo Francia Met Tal Al Chiepe Lebose Out meal O Cuatro Las Ca Ma Si me he tomado voy a decirte Cuanto te amo, cuanto te dices No se me olvido de ese día Mirá, verá, tú tan bonita De lo largo y debilita Esa sonrisa, qué delicia Qué gusto verte nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Yo soy el mal como la bestia Era una reina, sólo la princesa En este cuento, mi fiel paisante Te mereces alguien que te hable Quiero estar para decirte Tiempo a paso, no sé en qué consiste Llegar los ojos es un breve La besa que te existe Yo soy el mal como la bestia Y yo soy el mal que me he dejado Hoy con el mal que me he dejado Y yo soy el mal que me he dejado En ese Labsido, quilo te quiere Es una persona que me he dejado No sé, si me he dejado En ese cuerpo te quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder progresar va a sacar pa' la comida Hoy las cosas ya han cambiado, les cuento un poquito de mi vida Odiado de Cholo, así me la vivía Era el más morrillo de toda la clica Dando malos pasos, todo lo que sabía Una noche muy oscura, me cambió toda mi vida La danza sin pegar, pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron, ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos, me pongo a Raufi Pero a fuerza rígida, otro pedo Tengo un angelito, quien cuida a mis hijos Ay como los adoro, son mi gran tesoro Por el bien de mi familia, cargarras esta vida Nada les faltará, soy el jefe y así seguirá A la cima ya llegué, los billetes ya los generé Son dos hierros los que cargo Una a seguir tatuando Una 380 Pa'l que se pase de verga Mis gustos son los autos Y las rocas de adevera Una silberado blanca Por cierto, está levantada Un cigarro de la cucha Aquí no hay nadie quien me aguante Y como aprecia tan crudita El de todo se encarga Un cigarro de la cucha Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta de miradas frutas Roleteando en calles de calefas Calentando pipas, la mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran, corridos que inspiran Trabajo y por eso doy mis locos No es cosa de brujos, consta de ser duro También tengo queso darle para un taco Nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos Trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen, saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo Puro legado siete viejo Aquí seguimos escalando mi compa yo en el H Ok no mi viejo Una cura negro abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Roleteando en calles de califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Vas de cien, me marca el taco metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo queso darle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando, batallando pa' poder ganarlo Si me ven Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen, saben que ando tumbado Ahí nos vamos Seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo Música 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 Solo Dios sabe las cosas que pasé Tenía trece y en las calles me forjé No había de otra pues tenía que comer Con ganas de superarme empecé a chambear Y como objetivo apoyar a mi mamá La de Rooney fue donde yo empecé Y de mil usos horas la tenía que hacer Y hoy las cosas Rolándose un cigarro con hojas de marihuana En el trabajo nunca bajo nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encantan Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas siempre portan porque así es la chamba Allá en Sonora y Sinaloa anda al cien con la plebada Los Ángeles ahí es su casa porque ahí trabajan Y pa' llenar el papelito cuche la máscara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras los barron tocando Jesús Jorge de la influencia cuando ande enfiestado Y pa' quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el sobrino también lo apodaron Se nota luego su presencia en los carros del año Cien por ciento mojado sur, centro donde lo crearon Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegó pa'l norte, fue creciendo, se fue conectando Y sin pensar el gordito y tan alivianado Un baisecito de cuchara pa' andar arreglado Un skywalker, uno que ya saben de lo que hablo Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien placoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto, se va chavalos Como su padre todo un hombre quiere recordarlo Aunque no está presente siempre lo trae a su lado Nunca se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un toque con hojita hace marihuana Con el equipo en la angelina que mandó cuchara De la motita a la más buena, la que el chino carga Un guachecito en la plumita porque a todo le hallan Rolándose un toque con hojita hace marihuana 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 Rolándose un toque con hojita hace marihuana